Siempre estoy feliz, eso es siempre un hecho y lo que me dice cuando estoy triste es que uno decide cómo está ante la situación, ¿no? Porque dice, tú tienes dos opciones, a ponerte muy triste o a ponerte muy feliz. Que hay veces que pasa algo bien raro porque uno está triste, se quiere, o sea, uno quiere ponerle la mejor cara, pero aunque tú tratas y tratas te sigues sintiendo de la patada. Pero tratar eso es el buen inicio, ¿no? Yo creo que también, por ejemplo, de que no le tengo miedo a nada, eso sí, la verdad que sí, o sea, sí hay cosas que sí me imponen, pero lo mismo, o sea, el miedo no es no sentir miedo, si sientes miedo te lo aguantas y yo creo que poner todos los planes en Dios, descansar ahí y venga lo que venga.